Allí le ponían a ella de que no se la picara de que porque tenía dinero Es que la gente dice siempre que esa persona la pica que tiene quise No, que no se la picara porque teniendo dinero Porque tenía dinero y ella le comentó y le dijo Para empezar le dijo No me la pico Y lo segundo le dijo ¿A dónde está el pisto? Yo sobrevivo Pero cada quien sobrevive a su manera Sí, ella sobrevive bien, perfectamente Sí, porque ella sobrevive como con mil dólares en Prismar que va a comprar volados Sí Ella va a comprar unas cositas La teta y ella con teta porque le había jorado 10 dólares De los 5 que yo Igual que el madre le acaba de hacer la teta Mira como se viene aquí como que subiera en un campo de golf Bien bonito, con plata Muchas veces de la teta Tanto me salió y me sobraron 10 dólares todavía Es que cada quien sobrevive De casi mil quiere que... Claro De casi mil vos pero... De cada mil centavos porque son 100 dólares Sí Porque ella, imagínate que ella va a Estados Unidos Y ella, o sea, se le da una vida Sí, porque no creas que va a gastar... Si, cualquiera la quiere ir sobreviviendo de esa manera No, pero fíjate que uno dice, cómo vive ella ahora Pero ella cuenta su historia de vida que comenzaron Todos pasamos por un suscriptor No voy a decir el nombre de boletero La Milena Ah, la Milena Termino diciendo Pero un suscriptor me enseñó una... Me enseñó algo que es bien cierto No voy a decir una cosa porque van a confundir Dijo Pero me enseñó algo Este... Me enseñó algo que es bien pero bien cierto Y este... Y a veces uno... No solo porque ella tiene un poquito Es de sentarse a acostarse A... Ya tengo No, sino que... Reproducir eso Reproducir eso Reproducir y reproducirlo Porque fíjate que él me comentó De que... Este... Que de que tenía este... Como un carro, ¿verdad? Y... Él iba pasando y todas las cosas Después compró microbuces Después compró... Y así Y se fue yendo a hacer más y más y más y más Y... Y dice que a veces le dicen a él Ah, dice que le dice Porque él a veces es un viaje Larguísimo, larguísimo Hasta... 800 dólares y así Y este... Y dice que le dicen Que un viaje ya lo viste a echar Y si él viene de hacer ese viaje Se va con otro Si le sale otro No viene a sentarse Si ya ha hecho ese viaje Ah, ya con este me conformo Sino que él Sigue Y hay quienes que dice Me dijo él Y hay quienes que Ah, con esto Para irla pasando No, me dice Nunca hay que conformarse Me dice Para irla... Lo que Chepe le dice siempre La teta que la teta siempre le dice Ay, yo me conformo Chepe con Tenejo Que hay una gente que no es cuánto Le dice Y le dice Es bueno ser muy ávaro Porque si es la avaricia También no es muy buena Pero depende No, es que eso ya es otra cosa Mira Ya es otra cosa Y depende Porque si vos sos Estás produciendo Con esfuerzo Con esfuerzo tuyo Y que vos estás trabajando Para hacerlo Eso no quiere decir ávaro Ávaro es que por ejemplo Y él me dijo Y yo los sábados Y los domingos Yo salgo con mi familia A darme mi gusto A como yo Quiero A lo que mi familia quiera A buenos restaurantes A esto A lo otro Yo salgo con mi familia Pero en una mente pobre Eso es ser ávaro Ajá En una mentalidad pobre Eso es ser ávaro Ajá El, 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 este Y Y lo que siempre he dicho yo La mentalidad de uno Uno no es pobre Sino que la mente de uno Es la pobre Porque Ay Toma Para los frijoles Hay que Él no es conformista Ajá Hay que saiga Para los frijoles Que no sé qué Que no sé qué Es pobre de mento Porque uno pudiera Producir más Pero no Te conformas Con lo que tienes Con lo que Ya salió Y ya Como yo he dicho siempre Tenemos 20 dólares Queremos gastar 30 Y ese es el problema De nosotros En cambio De la gente Que invierte Voy a invertir De equipar En Bitcoin va No voy a gastar Nada No invierte Nicolás Le déme la voz Y la gente Que invierte Y la gente Que invierte Cuando quieren estar Cómoda Y quieren estar Por eso es que Tienen sus banderitas Y tienen cómo Darse Porque Jessica Cargamos uno de ahorita Tiene eso Le ha costado Ha trabajado Ha trabajado Con el hombre Para poder tener Y los créditos Que tienen Porque no No suele De qué van a estar Ajá O sea Usted lo puede decir Pero la gente Está hasta las narices De la gente Y usted puede decir Viven bien Como a menos Y la guapa Que no duerme Porque tres dólares Que le debe A la Yuli Y ahora con unos Cincuenta mil dólares Que estuve bien La guapísima Ey de verdad guapa Dijo que tres meses Le debe el internet Ya El muchacho Ya le pagué el internet También Yo ya salí De todo De todo De todo Salí El chelito Lo anduve buscando Ayer también El chelito Ah chelito Así todavía Le doy Ay ya ve guapo El chelito Así no la escondo Vamos El chodo Le doy El chelito No se lo esconde El negrito Sí La guapa Pues sí Hombre Ay no Para uno Y como dice Chepe Para las personas De que no No piensan A más allá Piensan Que es hacer Avaro Avaro Imagínate Vos no te vas a rebuscar Vaya Digamos que No te vas a rebuscar Por 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 Generar Más Solo porque Ah no Voy a hacer Avaro Voy a caer Avaro Y sellar Otra Creo que Es un chelito O Donald Trump Por ejemplo Se van a detener Porque tienen que 100 mil dólares 100 mil millones de dólares En su cuenta Yo lo he tenido Hace tres veces Ya Es que Es que Es que Es el problema Ok Pero dejad de trabajar Vos no vas a recibir Imagínate Imagínate Vaya Por ejemplo Yo estaba leyendo De De esta De esta familia Poma Que son Los dueños De los metro centros Multiplaza De todo Y Vaya Imagínate El papá O sea Todos los que han seguido Esa empresa Ya están como En la cuarta O quinta generación Pero no quiero decir Que porque Ah porque mi papá O mi abuelo Ya tenía Yo me voy a Dejar quedar De brazos cruzados Todos trabajan Y todos Y todos han ido Uno Ya no solo son Ya no solo son Ellos dueños De centros comerciales Y residenciales Sino son los dueños De Excelent Automotriz De 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 Grupo Q De De Hoteles Y de De quien De quien Ajá Entonces Y ellos Igual De todos De todos Esos locales Bonitos Que se miran Y de quienes Que eran Porque dicen Que el dueño Del supercelente Dicen que era Me gusta Como que El dueño Dicen que era Uno Que iba Para presidente Carlos Callejas Carlos Callejas Tal vez No es que sean Los propios dueños Sino Que eso Como Son Como Asociados Son Asociados Porque Para que Un Pero Que Para un Solo Dueño No Hay Uno Que Tiene Asociado No Pongamos Una Tienda Una Empresa Mira Una Empresa Sí Obviamente Tiene Socio Pero Hay Uno Que Tiene Según Las acciones Que Tenga Por ejemplo La Wendy Puede tener De una Empresa El 80% De acciones Pero Pongo 20 Dólares La Wendy Pone Mil Ella Es la Más Estuda Sí Y Vamos Ponemos 20 Dólares Que Vamos Ganando Van El El Dó L Pero la Socia Mayoritaria Es ella Pero la Socia Mayoritaria una sola persona es dueña de... bien, hay empresas que sí, Milena hay empresas que sí no, no porque en el de Cana a veces que son socios ah, son de... de dueñas, digamos a mi me dijeron que si les ayudaba a ir a barrer no, no, no a sacar de las iguanas a sacar las iguanas a picar de lechuga a sacar las iguanas del agua acá que tiene ya no yo ni me acuerdo como es para llegar allá al de Camero si, güey hambre este coche no, sí, que verdad no, sí, que verdad bueno, te olvidaste, Teta Teta, no te olvidaste no, no, no no, 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 no ahí, relajame ahí, relajame no, no, no no, no no, no no, no no, no 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 sí a